Nos encontramos con el lanzador dominicano, Luis Severino. Luis, háblame de esta tremenda temporada que está teniendo en este 2024. Y lo más importante es que te ves con gasolina finalizando ya la misma en septiembre. Sí, gracias a Dios me siento bien, me siento con salud. Estamos compitiendo, estamos cerca de darle una posición, de estar en los play-offs. Y gracias a Dios, nos hemos combinado. El pichado está bueno, el bullpen está mejor, el bateo está mejor, entonces vamos a seguir luchando. Hablando de esa combinación, cuando los juegos son pequeños, ustedes se crecen pichando. Y el batazo oportuno viene ahí para optar por la victoria. ¿Qué es que lo tienen ustedes peleando por uno de los comodines? Sí, 100%. Hemos jugado mucho juegos pegados. Hemos tenido juegos pegados del octavo. Después del octavo, en el noveno, hemos hecho una cuanta carrera que eso nos ayuda, con la confianza, con el bullpen, para tener un juego abierto así. Pero gracias a Dios nos está yendo bien. Luis, ya vas rumbo, diríamos, a casi 30 salidas. Y superaste lo que el equipo quería, que te ganaste un bono de 500 mil dólares. ¿Te sientes contento y agradecido con lograr eso? Claro que sí, sabes. La meta de este año en ti era 26 salidas, 25 salidas, 150 ines. Y ya gracias a Dios pasamos, vamos casi ya rumbo a los 160. Con 27 salidas, y sabes, gracias a Dios y al trabajo que ha hecho Romero conmigo, hemos hecho un buen trabajo este año. Te quedan entre tres, posiblemente cinco salidas, depende de cómo vaya el equipo. ¿Estás preparado para continuar y ayudar a este conjunto que clasifique para los play-offs? Sí, 100%. Me siento saludable. Hemos hecho el trabajo indicado para mantenernos saludables, para terminar las próximas cuatro o cinco salidas que nos quedan. Sabes, el equipo ahora mismo nos necesita. Esta es la meta final, esta es la meta más importante para el equipo. Y sabes, si Dios lo permite, podré competir en los play-offs. ¿Te sientes satisfecho con el trabajo o cómo lo valora en estos momentos? No va a ser tan duro conmigo mismo. Lo más importante para mí es la salud. Y gracias a Dios y el trabajo que hemos hecho, el mantenimiento saludable. Los resultados, sabes, varían. Algunas veces me siento bien, los resultados no están ahí. Pero, sabes, me siento bien con el trabajo que estoy haciendo. Todavía faltan unas cuantas salidas para terminar fuerte. Si miramos a Luis Severino, que antes se podía decir que era un tirador sobre 90, 800 millas, y ahora te miramos el lanzador de mente, el lanzador de muchos lanzamientos rompientes. ¿Eso lo amerita llevar de aquí a donde tú estás o eso es lo que tú buscabas? Sí, para mí este año era como una acción de tirar mucho inni. Entonces, ahora mismo, sabes, estaba yendo por el error en el doble play, en pensar en ponchar a todo el mundo. Tenía mucho tiempo que no tiraba tanto inni y creo que lo mérito a eso, a poder. Siempre este año, la mayoría de las entradas, he podido tirar 6, 7 entradas. Gracias a estos picheos, a picheos de contacto. Entonces, pienso que este año vino con esa mentalidad, tratar de tirar mucho inni. ¿Cambiaste el ponchar constantemente a buscar esos batazos que tú quieres en estos momentos? Sí, para mí creo que eso ahora mismo es muy importante. En los años que vienen quizás me enfoque más en lo que es el ponchar, pero ahora mismo está enfocado en tirar mucho inni y gracias a Dios lo estamos logrando. ¿No te sientes arrepentido en coger este equipo, sabiendo dónde estás en estos momentos y la oportunidad de dirigente que confía en ti y que mira dónde están? No, no, claro que nunca. Este equipo me dio la oportunidad de competir. Me ha ayudado, también le dio la oportunidad a Mendy. Pienso que ha hecho un buen trabajo. Pienso que si no gana el manager del año, tenía que estar en los primeros tres. Ha hecho un tremendo trabajo con un equipo que se suponía que no iba a llegar a ningún lugar. Y gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué necesita Luis Severino para continuar haciendo lo que quiere seguir mejorando? Salud, lo principal. Lo otro, ¿sabes? Cuando me capicheo, tratar de dar menos base por bola y llegar más lejos en el juego. Todavía restando lo que es tres semanas de temporada, ¿están positivos para conseguir uno de sus comodines? Sí, ahora mismo estamos en empate en tercer lugar. Lo que tenemos que pensar ahora es ganar series. Olvidándonos de Atlanta, de los juegos que han ganado o han perdido, sino enfocándonos nosotros mismos y hacer un buen trabajo. A ustedes les quedan diez partidos de suma importancia. Tres contra los Bravos de Atlanta y siete contra los Phillies, en la división donde ustedes juegan. ¿Ahí tú piensas que es el enfoque de ustedes lograr y conseguir lo que ustedes buscan? Claro que sí. Creo que esos son los juegos más importantes, la serie más importante con la división. Pero ahora mismo, ¿sabes? El enfoque de nosotros es ganarle a Cincinnati y después de ahí nos encargaremos de Filadelfia. Para finalizar, ¿no se ha sentado este conjunto, sabiendo que tú firmaste por un año, de extenderle el contrato? ¿Qué te han dicho? Hasta ahora nada, no se ha comentado nada de eso. Estamos enfocados en ganar juegos, en llegar a los play-offs. Pero, ¿sabes? Si en el momento se da la conversación, lo dejaría saber. De la oportunidad, sabemos que Nueva York ha sido tu éxito. Yankee, Mets. ¿Cómo lo cogería uno de esos equipos, en dado caso, que haya una tentación? No, claro que sí. Esta es la única ciudad que yo conozco. Estos son los fanáticos que yo conozco. Y, ¿sabes? Me gustaría quedarme en Nueva York. Pero al final, tú sabes, son negocios. Y me iría para donde más me vendría o para mi familia estuviera más cómoda. Pero hasta ahora estamos centrados aquí en Nueva York. La fanaticada que está apoyando a este equipo constantemente, sobre 35.000 en estos momentos. Que eso no se veía varios años atrás. Sí, claro. La fanática ha hecho un tremendo trabajo. Cada vez que me da la oportunidad de competir para este equipo, los fanáticos siempre me están apoyando. Es un apoyo excelente este año y tengo que agradecerle mucho. ¿Y ese OMAGAD que tú lo vives y lo disfrutas? Sí, claro que sí. Creo que ese es mi segundo trabajo después que yo picho. Tener la señal de OMAGAD. ¿Sabes? Creo que le trae algo divertido al dogado. Todo el mundo está esperando que alguien de un jorrón para levantar esa señal. Entonces, estamos muy contentos con eso. Gracias, Luis. Gracias. Ese fue el lanzador Luis Severino que nos estuvo con nosotros. Quien busca llevar a este equipo a que logren ir a los play-offs. Conseguir uno de los comodines. Yo soy Daniel Camarito Reyes para la hora del deporte. Ahora regreso a los estudios con Héctor J. Cruz. El profesor, mi profesor. Llévatelo Héctor. Béisbol en acción. En acción.